En este episodio te voy a contar cómo conectar mejor con la gente y mi experiencia alrededor del mundo. Hola, soy Francis Cortés y bienvenidos al episodio número 63 de Preguntas con Fran. Aunque la mayoría de la gente que no me conoce y me sigue en las redes no lo crea, yo soy una persona bastante introvertida. Que no es lo mismo que ser tímido, no es que no tengan miedo a las relaciones sociales, pero sí me cuesta mucho romper el hielo. Me cuesta iniciar una conversación, me cuesta de repente entrar dentro de un grupo grande. Pero una vez que agarro confianza después puedo hablar horas y horas y horas con la gente. Básicamente yo creo que dándole vueltas en algún punto me di cuenta que a mí lo que me cuesta es arriesgarme a entrar a una conversación. Porque sé que la gran mayoría de las veces hoy en día uno termina en un nivel muy superficial de conversación que yo considero en la gran parte de las ocasiones o en la mayoría de las ocasiones una pérdida de tiempo. Entonces para no arriesgarme, para no exponerme a terminar perdiendo el tiempo, la verdad que yo prefiero cortar por lo sano y directamente no hablar. Obviamente esto tiene sus pros y sus contras. La contra es que me pierdo de conocer gente muy interesante. Pero normalmente yo creo que si se tiene que dar, se da. Y si uno tiene que conectar, conecta con las personas que puede llegar a tener una conexión muchísimo más profunda. Pero mi experiencia en los viajes es bastante interesante porque yo he estado, bueno, el día de hoy en más de 50 países y yo creo que lo he dividido en dos grandes grupos. Cuando he estado en países donde nadie hablaba algún idioma que yo hablara, ni español ni inglés. Bueno, yo digo que hablo algo de portugués. Entonces ahí ya de por sí esa barrera era muy difícil conectar de manera profunda, ¿no? Obviamente yo siempre digo con los gestos, con las sonrisas, te abren mil puertas. Pero no se puede conectar bien, bien profundo cuando no se habla un idioma en común. Ahí estaba bastante restringido y se me complicaba mucho salir de las típicas preguntas de viaje, ¿no? ¿De dónde sos? ¿De dónde venís? ¿Hacia dónde vas? ¿De qué trabajás? Siempre exactamente las mismas preguntas, aunque fuera con señas, ¿no? Pero no se puede ir mucho más allá. ¿Qué religión tenés? A veces en los países muy religiosos. Eso yo diría que es una limitación que es muy difícil de saltar. Hoy en día, bueno, se puede con traductoras online, etcétera, pero es más complicado. Ahora, últimamente me ha pasado mucho de quedar también atascado en ese nivel superficial de conversación con gente que si habla, habla mi mismo idioma. Y de alguna manera yo creo que llegué a un punto donde descubrí con quiénes son las personas con las que yo conectaba más. Y normalmente suelen ser las personas que también viajan solas. Las personas que normalmente no están en lugares tan tan turísticos, que viajan por lugares más exóticos porque tienden a ser personas más curiosas, ¿no? Personas más profundas que no se quedan justamente en lo superficial del turismo sino que quieren explorar un poco más allá. Independientemente de la nacionalidad, de la edad, da exactamente igual. Para mí no hay cosa más linda que de repente pasarse hablando dos, tres, cuatro horas con una persona sin parar, así bien intensa, pum, pum, midi, vuelta, de un montón de temas súper profundos y de repente darse cuenta que ni les sé el nombre, ¿no? Que no sé ni siquiera de dónde es a veces si no puedo identificar el acento. Entonces, la verdad que esas conversaciones son las que a mí me llenan, son las que a mí me gustan más y son las que quiero tener cuando viajo, ¿no? Entonces, por eso es que por ahí, sobre todo cuando últimamente viajaba en hostels al principio era súper social porque era un viaje más corto y no importaba y que sí, que dónde sos, que de dónde venías, de dónde vas, que de qué trabajabas, bla, bla. Pero últimamente estoy muchísimo más retraído y trato de identificar esas personas con las que yo creo que puedo llegar a tener esa conexión profunda, ¿no? Una chica que creó un movimiento que se llama Big Talk y que surgió en base un poco a su experiencia personal de no poder salir de ese nivel superficial de conversación y cómo viajando ella pudo conectar con muchísima más gente. Yo la conocí a través de una charla TEDx. Si no saben lo que son las charlas TEDx, por favor, googleenlo y empiecen a ver porque la verdad que son una fuente de gran inspiración. Y me pareció muy interesante lo que ella planteaba, ¿no? Porque ella decía que justamente para poder saltear este nivel superficial de conversación lo que hay que hacer es hacer preguntas, ¿sí? Pero no cualquier tipo de preguntas. Preguntas que cumplan con tres requisitos. Primero, preguntas que sean universales, que cualquier persona las pueda responder, que apliquen a cualquier persona. Segundo, que sean preguntas profundas, que sean preguntas significativas, ¿no? Cualquier pregunta superficial, ¿no? Justamente lo que queremos es que la otra persona se abra a nosotros. Y tercero, preguntas abiertas. No tiene sentido si nosotros hacemos una pregunta profunda, pero la respuesta es sí o no. La idea es que la respuesta sea algo a desarrollar, ¿no? Que sea algo que a la otra persona le haga pensar, pero a su vez que se tenga que explayar en la respuesta para que nos muestre más de sí mismo y así poder conectar a un nivel más profundo. Pero bueno, ahora les voy a dar ejemplos de estas preguntas porque ustedes van a pensar, uy, pero ¿cómo hago? Les voy a dar ejemplos para que puedan empezar a conectar mucho más profundo, no solamente con gente nueva que conozcan, sin también con la gente que ya conozcan y salten ese nivel superficial de conversación en el que perdemos tanto tiempo hoy en día. Hay muchísimos ejemplos de preguntas, pero yo les voy a decir un poco las que más me gustan y les voy a dejar en los links la página de esta chica que, bueno, obviamente hay muchísimas más. Pero algunas que pueden sonar cliché, pero la verdad que sirven bastante. ¿Cuál es tu sueño? O sea, ¿qué querés lograr o hacer antes de morir? Segunda, ¿qué harías si te morís mañana? ¿Qué harías hoy si sabes que te vas a morir mañana? ¿Qué querías hacer cuando eras chico? ¿Y por qué cambió? ¿Por qué no seguís persiguiendo ese sueño en el caso de que no sea lo mismo que ahora? ¿Cuál es el rol del amor, del afecto en tu vida? ¿A qué le tenés miedo? También es bastante interesante. ¿Cómo te mantenés motivado en el día a día? ¿Qué consejo le darías a una versión más joven de vos mismo? Eso es súper interesante, ¿no? ¿Qué es lo más lindo que alguien ha hecho por vos? Y lo opuesto, ¿no? ¿Qué es lo más lindo que vos has hecho por otra persona? Una cosa importante también cuando se hagan las preguntas a ustedes mismos y cuando empiecen a definir de alguna manera cuáles son sus prioridades una cosa muy importante es evaluar si su comportamiento en el día a día está alineado con esas prioridades. Muchas veces decimos que queremos una cosa pero en el día a día hacemos otra y la realidad es que las prioridades se definen por nuestros actos, por nuestros comportamientos y no por lo que decimos. Entonces, si realmente cuando lo piensan, se definen ciertas prioridades y están actuando de otra manera lo ideal es que de a poco alineen ese comportamiento con sus verdaderas prioridades para así realmente sentirse mucho más en paz consigo mismo y ahí les va a permitir conectar mucho mejor con las otras personas. Pero bueno, esos son un poco ejemplos pero en realidad hay muchísimas. Me encantaría de hecho si se les va a ocurrir una pregunta también interesante para cortar la superficialidad que la dejen aquí en los comentarios pero una cosa súper importante es que es muy muy difícil que ustedes conecten con otra persona a un nivel profundo y significativo si primero no conectan con ustedes mismos. Entonces, súper importante antes de ir y hacerle todas estas preguntas universales, profundas y abiertas a otras personas, háganselas a ustedes mismos. Empiecen a sentirse cómodos con un proceso de introspección, de autoconocimiento porque recién cuando ustedes se conozcan bien y sepan las respuestas a estas preguntas que no es fácil, es un proceso y lleva tiempo. Recién cuando ustedes se sientan cómodos van a poder conectar con el otro y también expresarle sus respuestas y comunicarle sus respuestas a los otros porque esto no es una cuestión de solo ida sino que lo ideal es que se uní de vuelta para realmente poder conectar. Entonces, trabajen en ustedes mismos, respondan estas preguntas y de hecho, si quieren ver mis respuestas, les voy a dejar el link a la página del blog donde yo respondí a alguna de estas preguntas que les di como ejemplo. Pero bueno, espero que esto les sirva para ahorrar tiempo, para no perder el tiempo en cosas que realmente no suman para poder conectar muchísimo más profundo, no solamente con gente nueva que conozcan sino con la gente con la que ya pasan su día a día porque para relaciones superficiales mejor no tener relaciones. Entonces, espero que les sirva cualquier consejo, duda, comentario y me encantaría que la dejen en los comentarios aquí abajo y como siempre, suscríbanse si les gusta el contenido va a venir muchísimo más videos si tienen alguna sugerencia para un video futuro también la pueden dejar en los comentarios o me contacten por cualquier red social como saben los que ya me han contactado yo siempre respondo lo antes posible. Muchísimas gracias por estar siempre y hasta la próxima.